Primero que nada estoy sorprendido de la puntualidad. No estoy acostumbrado a ver gente que esté tan organizada, sus felicidades. Vivimos en un mundo donde todo el mundo quiere comenzar su proyecto y dice lo primero que necesito es un logo, necesito crear una identidad, necesito decir un nombre. Y eso está cool, pero en un mundo tan saturado y tan cargado, yo creo que el primer paso no es ni siquiera llamar al diseñador, es estar claro con lo que uno necesita. Yo creo que vivimos en un mundo donde tantas cosas nos cruzan por al frente que no estamos claros de quiénes somos. La realidad es que no soy esa estatuita. Soy el producto de muchos cantazos, experiencias y momentos donde he tenido que reinventarme, pelarme las rodillas, pelarme los codos y volver a empezar. Pero sí he tenido la oportunidad de materializar las ideas. Tuve la oportunidad de ser aceptado en el colegio de Mayagüez para estudiar ingeniería eléctrica. La realidad es que no sabía qué iba a hacer. Solamente sabía que me iba a graduar del colegio. Mi mamá, mi abuela, todo el mundo de la familia, pues ese es nuestro alma mater. Tengo la oportunidad de estudiar en el colegio. Me doy cuenta de que la comunicación es un fracaso entre los profesores y los estudiantes. Y empiezo a hacer flyers y buscármela haciendo con mi guisito como artista gráfico. Y fundo un estudio de diseño que se llama Lab 787. La realidad es que vivimos en un mundo donde siempre estamos en esta falta de definición de quiénes somos con la parte de los estatus. Y al final del día, aunque tenga mi afinidad política, creo que todos tenemos la responsabilidad de salvar a Puerto Rico. ¿Qué hago? Resuelvo problemas a través del diseño. Resolver problemas a través del diseño suena bien bonito. Pero ustedes saben cuántas veces la gente tiene frente a ellos un problema y no saben leer el problema verbal que tienen de frente. Matemáticas es un lenguaje el cual nos ayuda a poner las cosas en orden. Y si lo vemos como un ejercicio de coincidencia o el sweet spot, al final del día que yo, ¿por qué esto importa? Porque hay retos y hay decisiones. Y yo ayudo a la gente simplemente a tomar la decisión. Ese es el sweet spot. La gente es bien floja en eso, empezando por uno mismo. Si te miras en un espejo, te vas a dar cuenta que cuando de la boca para afuera es un mamé y a veces uno lo dice y uno no lo hace con lo suyo. Pero los clientes buscan que alguien se los diga. Entonces, aprovecho este momento no para hablarles de lo que yo hago, sino para pedirles que ayuden en el movimiento y todo el mundo saque su celular y se saca un selfie. Y además de usar el hashtag de la actividad, usen el de hoy se habla, luego les explico el por qué y el propósito. Aprovechen, está timeado. No hay excusas, vamos. Gente, sin timidez, que si es por otra cosa lo hacen. ¿Cierto o falso? La recompensa es buena. Bueno, miren, al final del día, como diseñador, he tenido que aprender a ver lo que otros no ven. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de hacer la fila en Banco Popular Comercial y había un rotulito bien chiquitito. La única razón por la que volvía era por eso. Decía la fila, para los que ven lo que otros no ven. A la hora de lanzarnos a ser empresarios, comerciantes o proveer nuestros servicios, tenemos que estar bien claros de qué la gente está dejando de ver. Y sobre todo, qué nosotros le estamos dejando ver a la gente y cómo los ayudamos a tomar decisiones. De muchos elementos en la historia, hay uno que siempre recuerdo. Y es cuando nos decían en las clases que Cristóbal Colón le demostró al mundo que no era cuadrado, que era redondo. Vivíamos bajo la expectativa de que la historia o las aseveraciones de otros eran correctas. Somos una generación que estamos cansados de escuchar siempre lo mismo. Él no se puede, él eso no es así, él eso es asado. Pero yo creo que todos y cada uno de ustedes a diario se pasan retando el status quo y logrando cosas diferentes. Entonces, vamos a conformarnos. Vamos a decir, quiero un loguito, o vamos a pararnos y vamos a decir lo que tenemos de frente y vamos a ver las cosas que pasan alrededor de nosotros. Es bien triste cuando las oportunidades se limitan a lo que nos dan otros. Tenemos que crear nuestro propio camino, pero para poder hacerlo tenemos que estar claros de que tenemos que identificar el potencial que nos rodea. Vivimos en un país donde se importa todo. ¿Dónde está la agricultura local? ¿Dónde están los productos locales? No podemos seguir esperando a que alguien nos venga con un proyecto de escritorio a decirnos, esto es lo que tú vas a hacer. Tenemos que enfocarnos en diseñar soluciones. En ese proceso de ver lo que nos rodea, en ese proceso de ver lo que hay, tenemos que empezar a pescar, a explorar, a sacar de ese pond las oportunidades. Si en vez de programar para lo que todos programan, programamos para mejorar la agricultura. Si en vez de pensar para hacer lo mismo que hacer los demás, empezamos a buscar soluciones sencillas, bien únicas, bien nuestras. Somos la isla que sembró los valles de cemento. Miren para los lados que la oportunidad agrícola está limitada por nuestras propias decisiones como país. Yo quiero vivir en una casa con balcón. Hoy, ¿qué casa la hacen con balcón? Hoy, ¿qué oportunidades tenemos más allá de vivir en un clóset llamado apartamento? Porque se mal planificó y se mal ejecutó. Entonces, agricultura significa alimento. Sueños, visión y oportunidades en nuestro reto. Yo no quiero que seamos agrícolas. Yo quiero que soñemos en ser arquitectos de nuestros propios proyectos. Pero para poder hacer eso, tenemos que dejar de querer resolver los problemas del mundo y tenemos que empezar a resolver los problemas nuestros. Startups, diseños y propuestas, comienzan resolviéndolo de aquí. Alguien me decía el otro día, no podemos pretender resolver los problemas al estilo Silicon Valley. Allí vamos a perder. Y si lo resolvemos al estilo puertorriqueño. Y si empezamos a estar claros de quiénes somos, qué hacemos y por qué es importante, y en vez de querer una identidad, estamos claros con nosotros mismos. La ecuación es bien grande y bien compleja. ¿Cuál es el módulo que cada uno va a atender? ¿En qué nos vamos a especializar? ¿Cuál va a ser nuestro atractivo para poder vendernos e insertarnos en una economía global? Tenemos que aprender de los que han hecho el cambio y los que hicieron las cosas diferentes. Que empezaron con cosas muy sencillas, quizás con una manzana. Todo el mundo habla de los grandes retos y las grandes oportunidades de empresas multinacionales como Apple, como Hewlett Packard, como Microsoft. Pero ¿dónde están los niños? ¿Dónde están esos futuros programadores que tenemos que educar? ¿Dónde están esos futuros diseñadores que tenemos que preparar? Hay gente que está haciendo su esfuerzo. Este lugar es uno de ellos. La gente que lo rodea, la colmena, piloto, Paralel. Pero cada uno de ustedes tiene que poder verse en un espejo y diseñar el futuro de nuestro país, el futuro de nuestra industria y de los productos que vamos a desarrollar. Es bien fácil decir que este caballero hizo mucho dinero siendo cándido, explotando a otro. Porque así lo vemos muchas veces. Pero nadie dice que él push the limits de personas que tenían talento para que fueran mejores. Nadie dice que el jueguito de empezar con una manzana, algo tan simple, iba a revolucionar nuestras vidas y poner en nuestro bolsillo el estatus. Porque hoy el estatus no lo define un carro, lo define tu celular. Cuando tú tienes una computadora en tu bolsillo. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos de ustedes pueden hacer lo que quieran, desde escuchar música, comunicarse con la gente, inclusive hasta facturar, sin tener que tocar un ordenador? Esa supercomputadora que está en el bolsillo está diseñada. Pero al final del día, ¿de quién resolvió el problema? De muchos, no de algunos. Tenemos que pensar en grande. Y para poder hacer eso, tenemos que enfocarnos. ¿Por qué? Porque no todos los días vamos a inventar un equipo nuevo. Pero si ese equipo se convierte en la nave que lleva nuestro producto a la realidad, nos ponemos a pensar. ¿Cierto? ¿Quiénes se tomaron el selfie? ¿Quiénes me hicieron caso? ¿Quiénes hicieron una mueca? ¿Quiénes cuidaron su marca personal? Yo les dije, tómense un selfie. What the fuck? No sigan instrucciones de esa manera. Ustedes tienen que cuidarse porque cada vez que hacen una payasería o cada vez que siguen algo, están desenfocados. Gente, seamos más responsables. El hecho de que yo tenga el poder del micrófono no me da el poder de controlarlos ustedes. Eso es lo que vivimos a diario, ¿cierto? Especialista en cada subespecialidad que podamos inventarnos. Pero si todos hacemos exactamente lo mismo, nunca nos vamos a disfrutar cuando alguien meta las patas. Porque lo que vamos a hacer es criticarlo. Sin embargo, si cada uno de ustedes tiene la oportunidad de especializarse en algo y colaborar y abrir la ventana de oportunidades a encontrar fortaleza en el que está alrededor de ustedes, quizás podamos obtener mejores resultados. Entonces podamos llegar a la pregunta de por qué esto importa. ¿Por qué importa? Porque no podemos seguir fracasando. El camino al éxito no es una línea. Es esta manera que pivoteamos de cada fracaso. Ya es hora de aprender que tenemos que colaborar. Ya es hora de ver que juntos podemos ser más. ¿Cuán difícil es tratar de vender un proyecto solo versus en equipo? Cuando entendamos que nuestro mercado no es Puerto Rico, que es el mundo, vamos a poder echar para adelante. Entonces, empezamos hablando de diseño o hablamos de claridad. De quiénes somos, qué hacemos y por qué es importante. Yo creo que es hora de que nos enfoquemos. Hay una sola manera de hacerlo. ¿Y cuál es? La correcta, sí. Pero esa manera es confiando en la gente que tenemos alrededor. Esta comunidad me sorprende. Puntuales, ordenados, orgullosos, luchadores, rompiendo los esquemas en South by Southwest, dejándoles saber al mundo que el potencial puertorriqueño es grande. Y no necesitamos fábricas, necesitamos el intelecto, necesitamos el esfuerzo, necesitamos el orden. Yo creo que tenemos la oportunidad en las manos de ustedes de cambiar el mundo y sobre todo cambiar el futuro de Puerto Rico. Hablamos de las marcas. Y al final del día, las marcas es un gut feeling. Cómo la gente interpreta nuestros productos, nuestras organizaciones y nuestros servicios. Pero si nosotros no estamos claros de cuál es el potencial y cuál es el orden de nosotros, ¿qué la gente va a interpretar? Lo que quieran. ¿Cuán responsables somos cada uno de nosotros de proyectarnos de manera madura, responsable, ordenada? Y que la gente diga, ahí va el programador o la persona que yo necesito en mi equipo. Al final del día, la percepción es realidad. Cada vez que somos irresponsables, mediocres y no trabajamos, estamos destruyendo nuestra marca. No hemos diseñado el logo y ya tenemos enemigos en nuestro propio plato. Cómo decimos las cosas afecta. Cómo las ejecutamos afecta. Pero no hay cosa más mala que el propio amigo, hablando de tus deficiencias. No hay cosa más mala que la misma comunidad dudando de ti. Porque al final del día, si no empezamos a ver cómo somos una comunidad más grande, no vamos a poder llegar a ver algo diferente. Les quiero hacer un ejercicio bien personal. Voy a poner unos slides súper sencillos de cosas cotidianas y yo quiero que internalicen que ustedes ven. Yo les voy a decir mi opinión. Yo no les voy a decir algo que sea 100% correcto. ¿Cuántos de ustedes beben café? Asumo que muchos. Otros Energy Dream y algunos de ustedes están en sobredosis de ambos. Yo los toro. ¿Quiénes ven a Starbucks como un problema? Como un problema. ¿Quiénes ven el vaso medio vacío? ¿Quiénes ven las dudas y las inquietudes de siempre querer decir que las cosas no están completas? Cuando yo veo ese vaso, yo no lo veo medio vacío. Yo no lo veo medio lleno. Yo veo que hay trabajo por hacer. Nos quedan tareas y oportunidades para completar esa misión. Cada uno de nosotros tiene una oportunidad a diario de levantarnos en una actitud súper positiva y súper emprendedora de lograr cosas. Hacer cambio. Pero no podemos limitarnos y conformarnos. ¿Recuerdan este cuento? El que no lo haya leído, por favor, regálese la oportunidad de leerse El Principito. Porque a veces somos tan irresponsables de criticar sin darle la oportunidad a la creatividad de otros. Pero también somos tan injustos que juzgamos lo que vemos y no juzgamos el potencial. No buscamos sembrar y cultivar las oportunidades de crecimiento. Oportunidades. Visión, creatividad. Todas chocan y todas crean problemas entre sí. Y a la hora de diseñar, tenemos que aprender a verlas. Ahorita más adelante con Starbucks, pero se los pongo aquí. Mientras todo el mundo se queja de ese café extranjero que vino a dañar el café de nuestras abuelas, la gente se le olvida que el precio del café en Puerto Rico eran 60 chavos o menos. Y ahora un café vale 3.50. ¿No es acaso una oportunidad tan grande para que nuestros caficultores puedan echar para adelante para que la industria agrícola de Puerto Rico vea que hay un futuro? Simplemente con una taza de café, un latte, un maquiato, o como lo quieran llamar, hemos podido demostrarnos que se puede lograr más. ¿O no es acaso la historia de esta marca que nos vendió las navidades en blanco y rojo cuando en verdad Santa Claus vivía en Alemania o en un país de esa área y la ropa era marrón? Bueno, se hicieron cosas en orden, planificadas y estratégicas para convencernos de que se podía. Muchas veces vendemos la alegría para poder justificar otras cosas. Muchas veces funciona. Pero siempre hay un plan y hay una manera de sumarlo. Entonces, ¿cuál es nuestra proyección y nuestra percepción? La persona que no quiere socializar, que no quiere ser parte, que simplemente está poniendo excusas. Yo soy un ejemplo de eso. Llevo 74 libras en menos de un año. Me cansé de decir, no puedo, no puedo, no puedo. Me levanto todos los días y camino. Por mi hijo, por mí, por mi salud, por ustedes. Porque si no estoy saludable no puedo venir aquí a hablar y tienen que soportarme. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Poniendo excusas o haciéndolo? Usé meras campañas de marketing para demostrarnos que sin un logo, sin un emblema, con pequeños esfuerzos podemos cambiar. Antes de diseñar, porque no estamos claros, sobre todo como les dije ahorita, el status quo que llevamos en el bolsillo. Usé todo el tiempo Apple porque no me gustan los Android. Sorry. Pero al final del día, todas esas oportunidades que cargamos en esa cajita de 3 pulgadas por 4 en nuestros bolsillos, son ilimitadas si somos capaces de hacer que la gente las use. Si somos capaces de entender que las aplicaciones y los productos que estamos lanzando son para uso de otro, no nuestro. Si nosotros somos la audiencia, somos muy pequeños. Nosotros somos una variante. Les traigo un asunto personal. El 8 de abril del 2014, tuve la oportunidad de recibir la noticia que cambió mi mundo. Voy a ser papá. Wow. Ese día, a ustedes posiblemente no les tocará, y a los que le ha tocado sabrán lo que voy a decir. Mi mundo se viró al revés. Era bien fácil trabajar de manera irresponsable 24-7. Era bien fácil no despegarme de la computadora, de los proyectos, y siempre estar ahí comiéndome el mundo, comiéndome el mundo, comiéndome el mundo. Y no me di cuenta que mientras mi mundo se viró al revés, fue que reaccioné de que la salud me estaba afectando, el balance no estaba, no socializaba, no tenía la capacidad de usar la mejor herramienta que me había dado la vida, que eran los demás. Poder encontrar que el wear of mouth y la gente que me ayudaba, porque creía en mí, me permitía ser más grande. También aprendí a realizar algo muy importante. ¿Cuántos de ustedes tienen deep down una crítica a sus papás? ¿Cuántos de ustedes están mordidos por lo que algo quisieron, algo que dejaron de hacer? Gente, el único slide en español de la presentación. Criticar a un padre es fácil, complacer a un hijo es imposible. Antes de hablar del logo, hablen de sus marcas y sus proyectos como si fueran hijos. Y piensen cuántas veces han criticado el proyecto del que está a su izquierda o a su derecha, diciendo la porquería esa, lo que yo hubiera hecho, lo que yo hubiera dejado de hacer. No es hasta el día que tú estás en los zapatos de tener que hacerlo por tus propios méritos que tú no te das cuenta que es imposible complacer a todo el mundo. Las marcas son un privilegio, los proyectos son un privilegio. Y en mi caso, decidí que en vez de estar en casa o en la oficina todos los días metidos, iba a aprovechar para cada vez que viajar y explorar el mundo, llevarme a mi hijo. Gente de aquí me conoció antes de ser papá. Gente me está conociendo hoy. Soy el tipo más feliz cuando veo ese chamaquito todos los días levantarse y venir con alguna de las de él. Porque me recordó que nos encerramos en la productividad y se nos olvida que tenemos que tener un balance. Tenemos que ver lo que otros no ven. Calidad de vida. Entonces, vinimos a hablar de diseño y yo les quiero hablar de consistencia. Todo el mundo habla de crear su marca, de crear su proyecto, de cualquier reto que tenga en la vida. Yo no quiero hablarles de consistencia solamente para anunciar el ejemplo del negocio de mi esposa. Quiero hablarles de consistencia para decirles que hay que hacer las cosas tan orgánicas y tan simples para que la gente no pase trabajo entendiéndolas. Vivimos en una comunidad tan saturada y tan busy que cada vez que tratamos de hacerlo para nosotros mismos, se nos olvida que hay un universo, un montón de personas a las cuales queremos llevarles el mensaje. Miren el ejemplo de los políticos. Repiten lo mismo, lo mismo y lo mismo, aunque después no lo cumplan. Nuestros productos, nuestros proyectos, tienen que buscar la manera de ser tan consistente como podamos. No solo es posible en un mundo tan saturado, pero no pensemos en nosotros, pensemos en lo que damos. Y sobre todo que la historia que cuente nuestro proyecto sea bien orgánica y sea bien nuestra. Si somos capaces de hacerlo, cualquier diseñador puede coger la asignación de representarlo visualmente. Entonces, ¿recuerdan la película de Spider-Man? Cuando dicen que un gran poder viene con una gran responsabilidad. Cambien la palabra poder por lo que quieran. Y cualquier cosa que decidamos hacer, emprender, luchar o trabajar, conlleva una gran responsabilidad. Antes de pedirle al diseñador, hazme un loguito. Dale una oportunidad al diseñador de aportar en tu empresa. Como dice un proyecto que conocí hace unos tiempos, hay que darle el espacio para que el creativo, el estratega y el de negocio aporte. Porque si tú estás claro y nunca olvidas quién tú eres, qué tú haces y por qué es importante, no vas a tener el problema de comunicarte con tu equipo, con tus investors, con la gente a la que le quieres llevar el mensaje. Y sobre todo, hemos logrado tener una presentación sin logo, sin gráfica, sin diseño. Solamente con un mensaje claro y enfocado en que somos responsables de comunicarnos. Si yo viniera a hablar de conciencia, tecnología, de diseño, estaría hablándole chino. Sin embargo, esto es una oportunidad que tenemos todos para compartir y poder hablar. Y de manera simple, cualquier pregunta, intentaré poder contestarla. Gracias. Gracias.